¡Suscríbete al canal! ¡Sangre, muerte! ¡Sangre, muerte! ¡Sangre, muerte! ¡Sangre, muerte! Damas y caballeros, de hecho, la mejor comedia Alexis está dentro de ella, ¿no? Como cinco minutos cada quince días y se llama Fran Evia. Oye, Juan José, ¿qué feas cosas dices? ¿Con esa boquita engañas a tu mujer? Eh, Juan José se casó con la mujer que maneja su carrera. Juan José, el único éxito profesional que has tenido es venirte adentro de tu manager. ¡Oh! Por cierto, ¿para este programa te llamaron o te lo consiguió tu esposa, como siempre? La vea es pobre, es pobre. Su mamá la quiso abortar, no le alcanzó, mira, la dejó a medias, güey. La única pregunta que tengo es, güey, ¿quién es la persona que te viste, güey? O sea, camisa de cuadros, botas, pareces un actor de libro vaquero. Lo único que se me ocurre es que la persona que te viste es tu mamá. Porque si tú le chingaste la vida, ella te la chinga a ti. ¡Oh, Dios! ¡Eso valió! ¡Oh, Dios mío, no! No, 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 nunca había sido tan humillado por un Oompa Loompa. ¡Oh! ¡Oh! Fíjate, la vea es como un chile habanero. Es chiquita, pero te la chingas y qué daño te hace, ¿no? Ok. Él se hace llamar Ojitos de Huevo. Pero yo voy a decirle una cosa. Es porque te hace llamar así, güey, o sea, no tienes ojos y tampoco tienes huevos. ¡Ja, ja, ja! Voy a hacer un poema como Neruda. Piensas que me dañan tus chistes de ceguera, pero a ti nadie te quita lo enana y lo culera. ¡Oh! Creo que no hace falta aclarar que Kike habla pestes de las mujeres en su show. Tantos posgrados y no ha entendido que para ser misógino primero hay que cogerse a las viejas. Aunque sea una. Y perdón, perdón, pero coger por lástima no es amor. No importa lo que te diga tu mamá todas las noches, no es amor, mi vida. Eso lo dice la voz de la experiencia, ¿verdad? Así es. Es verdad. No, tengo que decir que yo admiro el nivel de comedia de Gloria Rodríguez, pero siempre se puede mejorar. Yo cuando te miro, aspiro a mucho más. Ojalá que tu comedia estuviera al mismo nivel que tus triglicéridos. Deberían de darte un punto solo poder hacer eso, ahorita sin caerte. No, la verdad es que a mí me dijeron que cuando un hombre ataca a una mujer pues es porque le tiene miedo y quiero darte un consejo. Mi amor, no le tengas miedo a las mujeres. Mira, las vaginas no muerden. Bueno, a ti parece que te masticó una cuando naciste, pero fuera de eso no hay feo. Ahora sí, perdón. No, 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 hay que reconocer que honor a quien honor merece. Para mí Gloria Rodríguez es de las comediantes más versátiles que he visto, la verdad. Es la más versátil porque puede hacerte una rusa con la espalda también, ¿eh? Tú estás chingado. El problema... El problema es que cuando apagas la luz no sabes cuál es el frente y cuál es la espalda. Tengo que decirles, el Vaticano acaba de aceptar una ley que por cada quique que te cojas te perdonan 10 pecados. Yo, la verdad, me voy a ir al infierno, a la chingada, porque coger contigo debe ser más desesperante que oír tu show completo. Quiero, por favor, pedir un fuerte aplauso para el muerto que se ve guapísimo esta noche. Amigo, qué guapo. ¿Qué traes puesto, güey? Parece el que le vende la bolsita de 500 al diabolito. Es que yo siento mucha tristeza en pelearme con Mil Ramírez porque es un ejemplo para mi hija de 11 años. Yo le digo, hija, por favor, estudia, así no vas a acabar como esta señora drogadicta, güey. Que parece como el árbol de la noche triste, viejo, reseco y seco. Gracias por tus hermosas palabras, muerto. De verdad, no sé si sabían que el muerto, además de ser comediante, efectivamente es padre de familia, contador y artesanía purépecha. No, la verdad es que yo admiro mucho de Manuna que es como, es súper persistente, súper tenaz. O sea, él, él ha engordado y engordado y engordado hasta conseguir chichis naturales. Si tengo más yo, si tengo yo más que la kikis le da un poco de envidia a eso. Si tengo más kikis, kikis lo que no tiene pues son shows, ¿no? Creo que la última vez que... La última vez que yo la vi actuar en algo fue en la incondicional de Luis Miguel en el video, salí ahí de cadete, ¿no? O sea... La verdad es que Manuna es uno de mis mejores amigos, lo amo profundamente, lo quiero, lo admiro muy cabrón. Y la verdad es que sí, sí. Tengo un corazón lencho, lo siento, sí. Y yo la verdad es que yo le deseo a Manu que cumpla todos sus sueños, todos. Yo deseo que algo de... Sí, todos, todos, todos. Todos sueños. Yo deseo que algún día logres tener el talento del pelón. La belleza de Toussaint y el pito del señor. Ese ya lo tuve. Adentro. Último chiste, último chiste, último chiste. Quiquis, yo no te amo, ya, mira. ¿Qué más da? Quiquis, bueno, Quiquis, hace mucho tiempo, hace como cinco años, Quiquis vendía croquetas para perros, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, los tiempos han cambiado, ahora se las tiene que comer, ¿no? Marcelo es una persona muy generosa. Un ejemplo de su generosidad es cómo trata a los turistas. Sí, siempre les abre las piernas. De hecho, hay tantos visitantes extranjeros en su vagina que ya tiene certificado de Pueblo Mágico. Marcela, te ves guapísima hoy. Gracias. Quiero decirlo, date una vuelta como cuando hacías casting en Televisa. Y bueno, yo sé que no saben, porque ya que vamos, ya, o sea, nadie sabe quién es, pero Emiliano es arquitecto. Y me da mucho pendiente, me da pendiente porque, Emiliano, si tu rutina de stand-up se cae a los dos minutos, tus construcciones, ¿qué pedo? No, no es cierto, es un gran arquitecto, es un gran arquitecto. Creo que tu mamá se rió, ¿todo bien? Es un gran arquitecto, sí, es en serio. Mi amor, úsalo, bebé, úsalo. Construyete una buena vida, bebé. Hazlo, de verdad. O un chiste, un chistito, o algo. Ok. Un chistito, un chistito. Ya deja de decir que eres feminista. Eso le hace más daño al feminismo que la presidencia de Donald Trump. Oiga, este, no, a ver, bebé, hermoso, tú sabes que yo te amo, yo te amo, y sí, se te nota lo pasiva. Me encanta que lo aceptes, que te encanta, que te penetren, me fascina. Es más, te penetran tanto que ya no haces... Suscríbete, 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 suscríbete al canal de Comedy Central.